Este es un tren inteligente, crea más espacio para pasajeros, cochecitos o sillas de ruedas en hora punta. Se llama Ideenzug, tren de ideas, un proyecto de los ferrocarriles alemanes para los trenes urbanos del futuro. La idea era imaginar, independientemente de los servicios existentes, cómo sería el tren ideal del futuro desde la perspectiva del pasajero. Hay puestos de trabajo, de pie, para ahorrar espacio. Las ventanas se oscurecen individualmente cuando entra demasiada luz. No se trata de cambiarlo todo, es una especie de buffet de ideas, mostramos las posibilidades y según las necesidades o la región se eligen determinados elementos. En las ferias ferroviarias los trenes parecen más bien iguales, nada innovador. El primer ferrocarril de cremallera de China, en funcionamiento desde 2022, ofrece algo más de confort. Absoluta comodidad ofrece la primera clase de este tren suizo, con reposapiés y calefacción de asiento incluidos. En el futuro, los trenes de alta velocidad franceses tendrán una gran pantalla con retransmisiones en directo. Esas son todas las innovaciones por ahora. Aunque habría muchas posibilidades, como en el tren de ideas, destino no solo en el frente. Averiguar en el tren cuál es la salida correcta en la estación. La información a pasajeros es un aspecto cada vez más importante porque vivimos en un mundo increíblemente complejo y lleno de estímulos. Se trata de obtener información intuitiva con rapidez. Estas bandas de visualización en los laterales las vamos a seguir desarrollando. La iluminación también es muy importante porque influye mucho en la calidad del viaje. Queremos adaptarnos a la mentalidad de hoy. Son aspectos que están siendo muy bien recibidos y estoy convencido de que los veremos incorporados en los trenes en el futuro. Solo si se logran más pasajeros, saldrá a cuenta y se invertirá. Seguro que en todo el mundo se agradece más espacio. Gracias. 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 Gracias.